Cuando llega la Navidad, recordamos lo vivido durante el año, donde el compromiso y la inventiva de la fuerza trabajadora del sector eléctrico se ha mantenido en pie y con la moral en alto, para prestar un mejor servicio en cada hogar de la patria. Damos gracias al Señor por estar en esta patria bendecida y libre desde hace 200 años, donde la espiritualidad y el fervor de un pueblo ha batallado ante esta dura pandemia. Desde la gran familia del sector eléctrico, les damos las gracias por confiar y creer en nosotros. Nuestro compromiso estará siempre enfocado para brindar bienestar al pueblo venezolano. Como es la Navidad, es como decimos que es la máxima expresión, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es la máxima expresión de amor hacia la humanidad y por eso es que es un momento para compartir en familia. Deseamos que este venturoso año sea de dicha y prosperidad, que traiga salud y amor llenos de tolerancia y empatía. ¡Feliz Navidad y Venturoso Año 2022! ¡Feliz Navidad y Venturoso Año 2022! ¡Feliz Navidad y Venturoso Año 2022!